Hola, yo soy Gustavo Fishman de Flaxo Brasil y de Arizona State University y estoy presentando un libro hecho en Latinoamérica que compila las investigaciones que hicimos con varias organizaciones de la región sobre el estado de las publicaciones académicas en acceso abierto. La investigación duró tres años y fue financiada por IDRC a los cuales le agradecemos mucho y contó con la colaboración de organizaciones bien establecidas en la región como Cielo Brasil, Redalí, Clatindex, Claxo, Flaxo y la investigación y el libro está editado en conjunto con Juan Pablo Alperín de Simon, la University of British Columbia en Canadá. Básicamente la idea del libro es tratar de entender dónde estamos parados con respecto a las publicaciones en acceso abierto en América Latina y la producción científica en general que se distribuye a través de acceso abierto, pero no mirando lo que nos falta, no mirando desde la mirada del norte si publicamos o no publicamos en revistas que están indexadas en Scopus, sino qué es lo que estamos haciendo bien. Y la verdad que la región está haciendo las cosas muy bien y está a la vanguardia en el mundo entero con respecto a asegurar publicaciones de acceso abierto de alta calidad. En los 20, 30 años que tenemos de publicaciones en acceso abierto, estamos publicando cada vez más y mejor. Esto está convirtiendo a nuestras revistas también en más atractivas, menos regionales, más universales, si se quiere, más globales. Y claro, sí hay un montón de cosas para mejorar, pero estamos avanzando y bastante bien. Y cumpliendo el mandato ético que tiene toda la ciencia que es financiada con dinero público, de hacerla accesible al público y en la medida de lo posible, orientada a la producción de conocimientos que sirvan para el bien común. Por todo esto, la verdad que estamos muy agradecidos, también muy contentos de haber tenido el apoyo de Claxo y poder tener este libro sobre acceso abierto, en acceso abierto, en la biblioteca de Claxo, que es un ejemplo mundial también de cómo hacer este conocimiento accesible. Muchas gracias. ¡Gracias!